¿Y dónde te ha tocado? Tú tienes que decir En la tómpola antojitos ¿Y dónde te ha tocado? En la tómpola antojitos Muy bien, este es para ti Todos los dedos, mira, te puedes llevar uno de estos Te puedes llevar una videocámara también Ay, tienes un... Unos cascos inalámbricos también Te llevo un muñeco de Star Wars ¿Y dónde te ha tocado? Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no.